Batman, tenemos otro problema. Tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Yo la llevaré, Batman. En mi opinión, ya es hora de vengarse un poco. No me gusta, pero... ¿Quién ha llamado al ascensor? No hemos ido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cash, llévate a la doctora Joan. Coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde esconderos. Todos los demás, a la sala de observación. Montad unas barricadas. El jefe dice que está por aquí. ¡Desperdigaos! ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos, da la cara! Estoy seguro de que venía de por ahí. Venga, ¿dónde estás? ¡A la mierda con esto! ¡A la mierda con esto! ¿Qué planas tengo de salir de aquí? ¡Este hospital te pone los pelos de punta! ¿Qué clase de mirado construyó esto? No se parece a ningún hospital que haya visto jamás. ¿Qué tal? Yo he encontrado a alguien aquel. Venga, despierta. Maldita sea, está KO. 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 Te tengo atrapado en una cajita de metal colgado en mala postura de un abismo mortal. ¿Qué tal si me cargo los frenos de emergencia y te suelto como un saco de perritos? Despídete, Batman. ¡Bum! ¡Era broma! ¡Te tengo preparadas unas cuantas sorpresas más! Prepárate para enfrentarte a tus miedos. ¡A todos ellos! ¡No! 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 Lo siento, Jim Bárbara Lo siento He llegado tarde Lo siento El número que ha marcado no está disponible Por favor, deje su mensaje Después de la señal Bárbara, ¿estás ahí? Por favor, cuelde el teléfono Tú no deberías estar aquí 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 ¡Muérgela! ¡Muérgela! ¡Fuera, fuera, fuera! Tú no deberías estar aquí. Tú no deberías estar aquí. Tú no deberías estar aquí. ¡Fuera, fuera, fuera! Tú no deberías estar aquí. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Padre? Tenías que haberle plantado cara, hijo. Como un hombre. ¿Mamá? Ayúdanos, Bruce. ¡No nos dejes morir! 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 ¡Tení morir! ¡No nos dejes morir! ¡No nos dejes morir! ¡Oh, infieladito! ¡Ahora estás en mí! ¡Ahora estás en mí! ¡Ahora estás en mí! ¡Ahora estás en mí! ¡Bienvenido a mi mundo, Batman! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a mi mundo! 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 ¡Bienvenido a mi mundo!